Bueno, pues, ¿qué pasa en Brasil? Bueno, sale un informe por parte de dos asociaciones, una que se llama Jutucaru Yanomami y Guanacedube Yequehua, que denuncian que a pesar del COVID, a pesar de todo lo que se ha hecho, y que en teoría todo se congeló en el mundo, avanzó la minería ilegal en el Amazonas y se expandió un 30%. Y bueno, el problema, obviamente, aparte de que están destruyendo este lugar, es que también van y violentan a todos los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, estas que, ¿cómo se llaman? Las que no están contactadas. Y de hecho ya ha habido fallecimientos porque van armados. No son personas así, dos, tres, no. Dicen que van con equipo pesado, caro, o sea que hay una gran inversión detrás de ellos. Sí, sí, es una inversión que es internacional, o sea que muchos países que critican a Brasil por el tema de Amazonas son parte de lo mismo. Se sabe que han destruido terrenos impresionantes de las tierras de los Yanomamis, y digo, suena bastante gracioso, Yanomamis, pero bueno, punto y aparte, así es como se llaman. Y en esas tierras básicamente han perdido el equivalente a 500 campos de fútbol de lo que se sabe. Zonas que son irremediables, que ya no, o sea, vamos, tendrían que pasar muchas décadas para recuperar el valor de esas tierras. Hay mucha minería, hay un potencial de riqueza impresionante, pero se está haciendo a la fuerza, se está haciendo de una manera violenta. Y ese es el grave problema que hay, que no hay un plan sustentable, ¿no? Se podría hacer un plan sustentable, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Pues le suena más caro, porque tiene que llegar a acuerdos con zonas que se supone no debería estar tocando. Se supone que deberían de dejarles ahí, pues que ellos vivan en su en su vida, ¿no? Como lo han hecho en todas durante miles de años, ¿no? Y bueno, pues ahora están siendo violentados. Básicamente es una invasión dentro de su propio país. Un tema muy tremendo que pues nada más alguien como Bolsonaro, ¿no? Este básicamente villano de película, ¿no? Se le podría ocurrir dejar pasar, ¿verdad? Es un tema muy lamentable y pues se suma a los incendios y a todo esto. Claro que pues te pones a pensar, no será parte de lo mismo, ¿no? Será parte del mismo show. Primero incendian, después van como arrasando. O sea, con los incendios los corres, digamos, ¿no? Ya no van a poder estar ahí porque ya no hay nada que hacer ahí. Está todo quemado. Ya que no están todos estos grupos indígenas, pues ahora sí arrasas más fácil. Entonces parece más bien una estrategia, una especie de guerra contra sus propios ciudadanos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Un tema muy triste, muy tremendo, del que pues vamos a recordar después. Porque ahorita, como estamos tan concentrados en tantas otras noticias, tantos otros temas, algún día seremos conscientes de esa tragedia que está pasando. Sí, y bueno, de hecho hoy, agregando información a esto del Amazonas, la FAO saca un reporte que se llama Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques, donde dice que básicamente los únicos que son los buenos para defender y reducir las emisiones de CO2 de lugares como el Amazonas, hablan en general de la deforestación en América Latina y el Caribe, son los grupos indígenas y tribales. Dicen que ellos son capaces de evitar al año más o menos entre 9 y 12.6 millones de emisiones de CO2. Esto es nada más contando lo que evitan en Brasil, en Colombia, en Bolivia, que son las únicas personas que realmente son capaces de salvar lo que son los bosques, son los verdaderos guardianes de los bosques en América Latina. Básicamente sí, así ha sido. Ese es un valor que tendría que agregárseles a las economías mundiales, porque pues el hecho de mantener algo así y saber tú que tienes un mineral o que tienes un recurso, pues es muy fácil que con esa fórmula pues le vendas a un país, ¿sabes qué? Quiero llegar ahí. Y el país, pues que igual no le importe, destruye lo que tengan que destruir. Igual pasa en la India e igual pasa en otras partes o ha pasado, ¿no? Y otros países como Europa o, bueno, países europeos, pues van y critican esto y salen en los medios y todo. Pero a ver ahora y luego ves quiénes son las empresas que están ahí y son las mismas empresas europeas. Tú dices tú, pues ahí está así medio, este, ¿cómo se llama? Doble cara. ¡Gracias!